¿Tiene usted esa pregunta para todos aquellos que se las pasan quejándose de que no tienen? ¡Ay, no tengo tiempo para el ejercicio! Es una muy buena pregunta. Son excusas, ¿no? La verdad que una de las quejas que yo más escucho cuando trato de ayudar a las personas a adelgazar, a bajar de peso es Pero es que, doctor, usted me dice que queme más calorías, pero es que yo no tengo tiempo de quemar calorías Sí, no puedo. Porque yo estoy todo el tiempo... Ok, les voy a decir qué pueden hacer en un día... ¿Qué les dice? ¿Qué pueden hacer en un día para quemar calorías mientras trabajan algunos santos remedios de entalla también? Oiga, usted va a comenzar el día con un Super Slim Café de entalla. ¿Por qué? Porque el café le da energía, porque el café le da fibra, eso lo mantiene lleno. Y también el Super Slim Café tiene una té verde, infusión de té verde que te ayuda a aumentar tu metabolismo, a quemar grasa. Eso es una. Está bien. Número dos. Usted está en el escritorio. Sí, hágale cuenta. Usted está aquí en el escritorio. Encantado. ¿Qué sucede? Una de las cosas que usted puede hacer es... Espero que esto... Que no me caiga. No, si se cae lo levantamos. Usted puede hacer lagartijas, ¿verdad? Lagartijas. Y usted dice, ay, por favor, pero ¿y esto qué me va a hacer? Esto no es tanto. Si yo lo que puedo hacer son 10 o 15. Oiga, yo quiero que usted, cada vez que tenga una oportunidad, haga eso. Y ¿sabes qué? Las vas a ir contando. Vas a ver cuántas haces en el día. Vas a ver cuántas haces en la semana. Y cuando vienes a ver, María Antonieta, se van acumulando. Mira, es muy buena idea esa. Vas a acumular. Número 2, la que más nos toma tiempo. Número 2. Oiga, usted tiene una llamada telefónica. Y ahí están unos sentadores. Su jefe, alguna persona con la que trabaja. Oiga, usted va a caminar. Camine. Haga su llamada caminando. Siga caminando, siga caminando. Porque cuando usted viene a ver, el mismo teléfono te está diciendo cuántos pasos. Exactamente. Y nosotros queremos hacer 10.000 pasos al día. Sí, los 10.000 y hay que hacerlos. Y si no, la frustración es, ya ni se la cuento. ¿Qué más? Ahí va. Oiga, ya estás entrando un poquito más en la tardecita. Otro santo remedio en talla que te voy a recomendar es el Metaboost, que aumenta tu metabolismo. Queremos aumentar ese metabolismo. En la tardecita, de repente una hora después de tu almuerzo. Ay, sí, cuando quiere uno algo dulcecito. Bueno, ahí, si te da con comerte algo dulcecito, te recomiendo el Wheel Powder de en talla. Lo mezclas con 8 onzas de agua y eso te baja la ansiedad por comerte algo dulce. Pero agarra también 10 minutitos para que puedas hacer un poquito de ejercicio ahí mismo en tu oficina. Pero ¿cómo? A ver, dígame, en la oficina. Facilito. ¿Qué haces? Tú puedes caminar o correr en el mismo lugar. Parado, estático. En el mismo lugar. Tú puedes hacer sentadillas. No tienes que tener ningún tipo de peso. Tú puedes hacer sentadillas. Tú haces eso por 10 minutos. Son 10 minutos más que básicamente le añadiste a tu ejercicio. ¿Qué más? A ver, ¿y para qué tiene usted esta bola de ejercicio? Porque, María Antonieta, en vez de utilizar la silla, tú puedes utilizar una de estas bolas. ¿Por qué? ¿Y cuál es el beneficio? El core, los abdominales, el centro de tu cuerpo, tú lo tienes que mantener fuerte. Claro. Porque te tienes que balancear. Mira, las piernas, cuando yo estoy aquí, también las tengo que tener fuertes porque me estoy balanceando. Tú estás haciendo ejercicio mientras estás sentado. Ay, eso está muy buena la idea. Y lo otro es también un escritorio como el que yo uso que es parado. Ah, de los que son parados. ¿Y qué? Y eso no, ay, la gente dirá, ¿no se cansa la gente o qué? No, porque tú lo que haces es que pones como un pad que venden abajo para que tengas el cushion. Y entonces no te dé mucho dolor. Pero estar sentado te va a aumentar las calorías. A ver, pero dígame una cosa. Estos escritorios, ¿qué ventaja tiene? ¿Qué ventaja tendría? El escritorio parado te da menos dolor de espalda. Al no estar sentado vas a quemar más calorías porque aunque tú no lo creas, para estar parado necesitas utilizar energía. Así que ahí tienen esos consejos que pueden utilizar. Consigan el kit de entalla y nuestro menú diario en mientalla.com, mientalla.com. O llamando al 1-855-736-3346. 1-855-736-3346. No hay excusas. Cuando uno quiere algo, lo hace. Exactamente. Así que ya saben, ejercicio en el escritorio. Y nada, hay que ser jóvenes. Obviamente eso va con una buena alimentación. Eso será otro segmento que le vamos a dar truquitos para que uno tenga una buena alimentación cuando no tiene tiempo. Pero no hay excusa, vaya a mientalla.com y ahí tiene un menú completamente diario, fácil de seguir. Solo tiene que prepararse y querer llegar a su objetivo.